Hola muchachos bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de investigación, un poquito de misterio y un poquito de opinión porque hoy venimos a hacer el video o a grabar el video de los personajes que fallecieron en Red Dead Redemption 2 que bando hubieran tomado, que bando hubieran tomado esos personajes que murieron a lo largo y ancho de la historia y por eso le digo a usted que si no se ha pasado Red Dead Redemption 2 mejor dele la X a este video porque vamos a hablar de aproximadamente la mayoría de personajes importantes que fallecieron en la trama de Red Dead Redemption 2 para opinar respecto a que bando hubiesen tomado al final por lo mismo, obviamente como usted ya se lo esperaba si no se ha pasado el juego no le he clavado ningún spoiler hay bandos, era obvio, pero bueno mejor no vea el video si no se ha pasado el juego, en fin otra cosa muy importante que decirles es de que este video llega gracias a sus opiniones y sus peticiones que querían que hiciera este video realmente y me gusta muchísimo pensar en que mucha gente quiere ver este video porque yo también quería hacerlo porque tengo esa opinión de que hubieran elegido los personajes, que bando y al final siento como que tengo más ganas de leer sus comentarios que de hacer el video porque realmente tengo mucha intriga sobre que piensan ustedes y que bando hubieran elegido yo sé que hay más de dos personajes ahí que la cosa está difícil de pensarla pero bueno, sin haberla dicho más, solamente decirles de que si quieren decirme algo más interesante o contactar conmigo, mi Twitter está abajo en la descripción sin nada más que añadir, comencemos con el video a lo largo y ancho del juego y en la trama y desde el principio del juego en lo que es el prólogo nos damos cuenta de que varios personajes van a fallecer en el hilo argumentativo de Red Dead Redemption 2 e incluso nos damos cuenta de que posiblemente veamos una redención y que las cosas se van a tornar muy, muy cerradas ¿a qué me refiero con eso? a que obviamente íbamos a tener muchísimos enfrentamientos tanto intrapersonales como fuera de la banda, etc. entonces desde un principio sabíamos que íbamos a tener varias muertes de hecho el juego comienza con muertes, con los hermanos Callander que todavía sigo trabajando en ese video, no es broma es prometido y es deuda pero bueno, realmente es importante saber eso ahora, habiendo entendido esto hay muchos personajes que fallecieron en el hilo argumentativo y por eso este video me costó un poco porque tuve que sacar a los personajes que yo personalmente considero más importantes si ustedes sienten que me faltó alguno ahí por ahí déjenmelo en los comentarios porque con muchísimo gusto lo voy a leer yo obviamente no hago las cosas así al 100% perfectos pero bueno, el primero y voy a empezar con broche de oro y les aseguro que también voy a terminar con broche de oro Lenny Summers Lenny es un personaje que se gana la confianza y se gana el cariño de todos los jugadores desde la misión a Quick Time en tiempos tranquilos a su traducción en español en la cual vamos a Valantay por unas cuantas cervecitas y bueno, las cosas se salen de control yo no sé qué droga se mete harto porque yo me echaba mi cerveza si no me pasa eso pero bueno, parece como que Arthur se metió en el SD o algo por el estilo porque empieza a ver la cara de Lenny a toda la gente que está en el pinche bar pero bueno, esa misión es muy divertida de hecho hay muchos secretos en esa misión como por ejemplo que si vamos a un cuarto oscuro, a un cuarto secreto por ahí podemos ver a una pareja teniendo relaciones y si posteriormente volvemos a ir borrachos vamos a ver a dos Lenny's teniendo relaciones sexuales pero bueno, realmente es interesantísimo y Lenny se gana este cariño desde el principio y muy posiblemente los desarrolladores lo hicieron así porque así es Rockstar Rockstar nos da algo que nos caiga bien, etc. y después nos los quita y realmente yo pienso que Lenny hubiese escogido el mando de Arthur Morgan y porque... bueno, porque desde el principio hasta el final a partir de la misión a Quick Time que es de la misión de la que estoy hablando los lazos entre Lenny y Arthur se vuelven más productivos las conversaciones son incluso más productivas incluso Lenny en repetidas ocasiones le da sugerencias a Arthur Morgan las voy a estar dejando por aquí tengo varios clips e incluso anterior al atraco de Saint Denis Lenny habla con Arthur y le dice que tiene ciertos nervios, etc. e incluso tengo una perspectiva de por qué no hubiese escogido el bando de Dodge y es porque él se sentía muy presionado por Dodge muchas de las decisiones además de que Dodge siempre quería dinero pero además de eso muchas de las decisiones que tomó Dodge van der Lein le costó la vida a muchos personajes y pues Lenny sí le traumó porque Lenny era un muchacho no estaba tan viejo y obviamente pues le faltaban gallas y muchas cosas por vivir que sí se asustó lamentablemente Lenny muere en Saint Denis por culpa de una bala perdida o no tan perdida porque parecía tele dirigida pero bueno realmente esa es mi opinión sobre Lenny posteriormente voy hacia Kieran un personaje que también conocemos cerca de Valentine cuando estamos en el primer campamento y que es de los Odriscol de hecho él es un mensajero de los Odriscol que capturamos y lo amarramos a un palo posteriormente él nos revela la ubicación de un grupo de los Odriscol y tenemos que ir a buscarlo para desgracia de él no está ahí a quien buscamos que era uno de los jefes de los Odriscol y Arthur Morgan le deja vivir eso ese es el hito que marca también la empatía de Arthur de entender al otro que no la tenía Dodge Dodge no sé si pierde la cabeza antes del atraco al ferry en Blackwater o sea antes de los acontecimientos de Red Dead Redemption 2 o posteriormente en la teoría de By Christian que bueno que está en el canal de By Christian que es que Dodge pierde la cabeza cuando se golpea la cabeza en el tren entonces yo no sé personalmente si Dodge se vuelve loco acá o no pero Dodge no era como que muy comprensible pensaba muy para él o entre comillas para la banda pero muchas de las decisiones y repito la asomó equívocas y eso es lo que hace que un personaje también como quieran preferiese irse con Arthur Morgan de hecho Arthur le perdona la vida literalmente entonces yo creo que eso no se discute y bueno Kieran muere a culpas también de los Odriscos y le mandan un mensajito a la banda cuando están cerca de Saint Denis cuando le cortan la cabeza lo decapitan y se la mandan al estilo Saint Denis si ustedes buscan Saint Denis en Google van a encontrar que uno de los logotipos o logos es un hombre con su cabeza en las manos es como un mensaje siciliano yo no se en fin pero ese es el punto yo siento que también Kieran hubiera tomado el bando de Arthur ahora un personaje muy importante de hecho y que muchas veces yo jugando el juego en las repetidas ocasiones que lo jugué la sentí como la voz de la razón y la mujer empoderada en la banda además de Sadie Alder y a Vigail aunque Vigail toma como una personalidad más de más de madre por tener a Jack verdad sin embargo Sadie Sadie si literalmente la mujer empoderada y me gusta muchísimo ver el movimiento feminista en Red Dead Redemption 2 me encanta está muy muy bien logrado por Rockstar Games algo importante es de que muchos de los mensajes que vemos yo no se los he contado yo quiero traer un video con muchísimos de los mensajes que que transmite Red Dead Redemption 2 feminismo patriotismo nacionalismo derecha izquierda muchísimas cosas e incluso hay movimientos muy oscuros como la secta chelonia y unas cuantas cosas más pero bueno y estoy hablando de Susan Grinshack muchísimas veces yo la escuché como la voz de la razón en muchísimas ocasiones e incluso desde el principio yo la escuché como la voz de la razón incluso desde el principio del juego cuando vamos con el hermano con creo que es David Callender realmente no me acuerdo bien siempre los confundo Susan toma la toma la toma la delantera y dice hacen esto hacen esto esto y eso traga esto me entienden o sea es como la voz de la razón la voz del que hace es una mujer que sirve muchísimo para la banda y la banda sirve mucho para ella sabe como organizar las fichas y es muy importante la banda lamentablemente Susan tenía una personalidad interesante que seguía las órdenes de Dodge Van Der Line sin embargo al final del juego cuando ya llega la hora de la hora Susan le dice a Dodge mi hermano usted está loco Arthur y John Marston tienen razón ahí les voy a dejar la cinemática aquí abajo en la descripción o se las pongo igual la tengo ahí grabada porque me gusta muchísimo esa acción que expresa Susan saber cuando es la voz de la razón y de hecho Susan mata a una chica que se llama Molly que era como un amorío de art de Dodge Van Der Line perdón la mata porque llegó loca literal entonces son esas cosas que me gustaron de Susan y que siento que realmente iba a tomar el papel defensivo hacia Arthur Morgan y lo iba a defender junto a John realmente porque incluso lo demostró al final del juego de hecho fue una de las principales personajes en una de las últimas personajes en morir personajes importantes califico yo y los últimos dos Sean McGarr uno de los no sé si lo pronuncio bien es de origen holandés y llega a la banda e incluso desde el atraco al ferry de Blackwater sin embargo no huye con ellos pero se le gana nuestro corazón con su actitud empoderada de querer seguir mejorando me recuerda mucho a Lenny se parece mucho porque son jóvenes y quieren seguir mejorando en la estrategia de tiro quieren aprender de las grandes cabezas como Dodge Micah Arthur y John y bueno Javier Escuela etc verdad sin embargo siento que Sean seguía mucho de las órdenes de Dodge Van Der Leyen sin embargo sin embargo sobre sin embargo Sean se llevaba muy bien con Josia y Josia es indiscutiblemente un defensor de Arthur Morgan en o al final del juego para mi Josia era es de mis personajes favoritos y posiblemente Josia iba a defender muchísimo a Arthur Morgan y a John Marston y posiblemente la influencia que tenía Josia sobre Sean iba a hacer que Sean también tomara la defensiva con Arthur ahora sabiendo de que la mayoría iba a defender a Arthur Morgan entendemos de que muchísimas de las decisiones que tomó Dodge pudieron haber tenido una colateralidad intencional a mi la verdad me suena muchísimo a que me refiero con eso si alguien no me entendió bueno que las decisiones de Dodge fueron un poco planeadas para que se muriera cierta gente yo no siento así no se déjenme en sus comentarios quiero leerlos pero en parte si ahora una pregunta creen que esta decisión de muchos de los personajes que murieron hubiera cambiado la historia del juego al final yo digo que si literalmente mi si es literal todo hubiera sido diferente posiblemente cuando se hubiera armado la balacera muchísimos hubiera intervenido y más de 5 balas le hubieran caído a Maika y otras 5 le hubieran caído a Dodge así que bueno esta es mi opinión espero que les haya gustado muchísimo el video no olviden de dejarme su opinión en los comentarios para leerlo y bueno no olviden de pasarse por mi twitter y nos vemos en una próxima ocasión no olviden de dejarme su opinión no olviden de dejarme su opinión